Música Mi nombre es Diego Nakamatsu, soy diseñador y arquitecto y soy el director del Master Online de Diseño de Interiores y Hospitality de Lavasal. Música Mi formación comienza en diseño gráfico. Cuando acabo el bachiller comienzo a trabajar en una agencia de publicidad en Buenos Aires. En esos años la agencia abre un departamento de stands. Este paso de los 2D a las tres dimensiones hace que empiece mi inquietud para estudiar una carrera universitaria y comienzo a estudiar en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, en el que en algún momento tenía un inicio de carrera inédito, en el cual hacía transversal la práctica del diseño gráfico, el diseño de producto y la arquitectura. Música Durante toda mi carrera compaginé los estudios con trabajo, tanto de forma freelance como colaborando en importantes despachos de arquitectura. Y actualmente soy socio de Nakamatsu y Associat, en el cual desarrollamos arquitectura pública, centros de salud, laboratorios. Son proyectos en el cual el bienestar del cliente es sumamente importante y en un correcto funcionamiento. También diseñamos obra privada, cafeterías, clínicas, viviendas, en el cual la relación de identidad es muy importante. Hay que interpretar las condiciones que nos demanda el cliente para que justamente él también se sienta identificado. Música Recientemente hemos acabado junto a otros socios un hotel en Patagonia, Medanos Patagonia, en el cual aplicamos el concepto de ecoturismo para respetar el medio ambiente, la naturaleza. Música Además de mi pasión hacia mi trabajo, la enseñanza la entiendo como una vocación. He dado clases en la Universidad de Rosario, en Elizaba, en el TEC de Monterrey. Y también he sido invitado a jurados de New York City College, San Luis University, el IED Barcelona. Música El Máster Online de Diseño de Interiores y Hospitality de Lavazat tiene como principal objetivo una formación para aquellos alumnos que deseen profundizar en el ámbito del diseño de interiores, en todas aquellas disciplinas en las que se presenta, en tantos zonas de trabajo, hoteles, gastronomía y vivienda. Está dirigido a aquellas personas que hayan cursado un grado en arquitectura, ingeniería, bellas artes, o que esté vinculado al ámbito del diseño de interiores y que quiera especializarse en arquitectura interior. Se les ofrece desarrollar su capacidad de análisis. Crearemos soluciones a partir del pensamiento crítico y la comprensión espacial específica de cada situación. El Máster está pensado para la especialización y la formación continuada en el diseño de interiores. Está estructurado en asignaturas prácticas impartidas por profesionales, tanto del ámbito del diseño como de arquitectura, de primer nivel. Además, conocerá todo el proceso de creación. Cuáles son los profesionales en el cual se va a tener que relacionar un diseñador para los proyectos que vaya a desarrollar. Finalmente, estará capacitado para crear, proyectar y llegar hasta últimas instancias cualquier producto o proyecto que quiera desarrollar. Si te interesa el diseño de interiores y tienes actitud hacia el diseño, este Máster puede ser el tuyo. Bienvenidos al Máster Online de Diseño de Interiores y Hospitality. Bienvenidos a la BASAT.